Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rolso Games y bienvenidos al cuarto capítulo del modo My Carrier que la verdad no me esperaba este gran recibimiento, ayer día domingo subí como 3 capítulos y la verdad no bajaban de los 30 likes es impresionante y sobre todo los comentarios que es lo que más me gusta más que los likes porque es un contacto más directo con vosotros intercambiar opiniones, mejorar la serie entre todos y demás me habéis dicho los vídeos un poco más largos y comenté que es que me cuesta mucho ya que renderizar me tarda un rato y yo tengo clase y tengo que subirlo también, así que he probado en duplicar el tiempo, los subí entre 4 y 5 minutos ahora los he subido de 9 y pico de este vídeo en concreto vamos a hablar ya del gameplay, en este capítulo debutamos en NXT, parece que a William Regal le ha gustado como luchamos y nos da una oportunidad en la liga más adelante ya tengo 2 o 3 capítulos más grabados desde que estoy hablando ahora en este vídeo y ya he hecho un paro 3 de episodios en NXT, la verdad, hay sorpresas la verdad los grabé todos hasta el capítulo 7 aproximadamente, ayer que fue justo cuando compré el juego que aún no había practicado prácticamente en el juego y la verdad creo que ha sido un error porque bueno, no quiero spoilear pero podría haber rectificado cosas que he hecho si hubiese practicado un poquito antes de meterme en el My Carrier pero bueno, espero ir solucionando en los siguientes capítulos y ascender más para llegar a SmackDown o Raw y aspirar ya a títulos más grandes también me pedíais un vídeo enseñando todos los accesorios que se pueden llevar en tu superestrella ya sean máscaras, ropa y demás no lo veo, o sea, no lo entiendo mucho ya que si os metéis en el juego los podéis ver vosotros también supongo que quien me lo ha pedido no tiene el juego así que si veo que me lo vuelve a pedir si estás viendo este vídeo, no me acuerdo el nombre, lo siento y me lo vuelves a pedir, tal vez lo traiga también comentar, ayer traje aparte de los episodios del My Carrier que voy a traer habitualmente subí un tutorial y si no me equivoco después de este vídeo o antes, no me acuerdo como lo he programado vais a tener otro tutorial que ya subí en 2K14 de cómo romper el ring que ese sí que me lo han preguntado varias personas y he mirado a ver si se podía hacer y parece ser que sí, a diferencia de otros MGMoments que los han quitado o algunas cosillas que los han quitado lo de romper el ring aún lo conservan parece luego, ahora que he visto la inversión quiero comentar un poco ese aspecto la verdad, la inversión yo creo que se han pasado un montón el año pasado en Leyenda era total aburrido era muy fácil, yo creo que no había perdido un combate os lo digo de verdad y si había perdido alguno era uno de estos por despiste de coger el cinturón entre muchas personas o un Royal Rumble o lo que sea algo así casual, sí pero un uno contra uno creo que jamás contra la máquina en Leyenda y la verdad no soy capaz de ganar en Leyenda este año lo tengo en difícil que es la segunda más de más alta dificultad y como digo, veréis que fallo muchas, muchas inversiones la verdad no sé cuándo hay que darle porque yo creo que le doy como le daba en 2K14 y me sigue fallando a veces la acierto, a veces no pero bueno, supongo que todo es práctica tampoco tiene mucho valor estas opiniones con apenas dos días de juego supongo que todo será practicar e ir pillando el tranquillo ya que la jugabilidad ha cambiado un montón como digo, veré a ver también si puedo seguir subiendo los vídeos a este tiempo de 9-10 minutos que creo que es un tiempo bastante bueno yo sinceramente cuando veo vídeos me atrae más un vídeo corto que uno muy tocho la verdad, a mi parecer y sobre todo con la subida de internet que tengo y el ordenador no creo que me diese para renderizar un vídeo de 20 minutos en el tiempo que yo tengo para subirlo con las clases y demás el fin de semana sí que puedo aprovechar porque tengo todo todo el tiempo libre del mundo pero entre semana lo tengo más jodido y bueno, durante el día de hoy supongo que después de este episodio también veréis el quinto donde ya empieza lo bueno en NXT y también como digo el tutorial habréis visto de cómo romper el ring voy a dejar con los 4 minutitos que quedan más de combate espero que os haya interesado esta charlita que os he metido y que acabéis de disfrutar con este combate y la victoria que nos llevamos un gran debut en NXT así que William Regal ha tomado buenas impresiones de nosotros y como digo nos vemos en en el próximo capítulo de Mike Carrero en el siguiente vídeo de 2K15 recordad 20 likes y subo el siguiente así que un saludo a todos y hasta la próxima un saludo a todos y 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 el saludo a todos y el saludo a todos y el saludo a todos diepire de Jesús y el saludo a todos Oh! You can practically feel the wear and tear that's been done throughout this match. He saw that one coming. Wow! Look at that great flexibility. Oh, mama! There's another great kick. A swift kick. And momentum has changed once again. Oh, reversal! Oh, man, is he fired up. Oh! He's got him! Oh! He's got him! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!